Bien, seguimos con más informaciones y la propuesta de ley que busca eliminar el llamado blindaje de los diputados para ser investigados dice no preocupar a esta clase política y Ariel Izureña nos informa. La iniciativa que busca derogar la ley 55 de 2012 que establece un fuero procesal especial para evitar que los diputados de la Asamblea Nacional sean investigados dice no haber generado ninguna inquietud en esta clase política ya que aseguran que no temen a ser investigados porque sus actuaciones han sido correctas. Que se dice que si en dos meses no se completa la investigación el proceso se cae. En el caso propio de Valdés Carraquilla no tengo ningún problema. Si la investigación dura seis meses, dura un año o dos años, que lo hagan en el tiempo que ellos consideren mucho más prudente. La norma aprobada en el quinquenio pasado señala que la investigación a los diputados debe darse dentro de dos meses siguientes a su inicio y en casos de imputación complejos se podrá extender 40 días y si en este periodo no concluye se dará por extinguida. Pero los parlamentarios dicen que nunca han tenido tal blindaje. Los diputados no tenemos ningún blindaje. Este tema del 55 lo tenemos que revisar para ver qué es lo que se pretende con él mismo en función de que están solicitando que nos quiten algún tipo de protección como señala alguna gente. Yo no veo ningún tipo de protección ahí. Lo que se ve es un poquito más de alargar el tema de investigaciones cuando se hacen algunas denuncias alrededor de un diputado. Pero los diputados no tenemos ninguna inmunidad. La ley 55 también determina que toda denuncia en contra de los diputados debe presentarse a través de un abogado con la debida prueba sumaria para poder admitirla. Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.